Yamil Suárez Hernández está entre los gimnastas sin fogueros con resultados sobresalientes en los Juegos Escolares de 2024. El pequeñín alcanzó cuatro preceas, una de oro, igual cifra de plata y dos de bronce, con significativos aportes a la comitiva sin foguera para que se llevara el primer lugar nacional. El deportista nos cuenta en los eventos en que alcanzó las preceas y sus expectativas. Una de oro por el equipo, una de plata por la barra, una de bronce por los alzones y la otra de bronce que fue por el máximo acumulado. Para el crecimiento de estos pequeños como deportistas se requiere del apoyo familiar. Yailén Hernández Venega, madre deportista, cuenta de cómo se siente parte del desarrollo de su hijo como gimnasta. Mucho sacrificio, mucha dedicación, mucho apoyo en todo, tanto a él como a los entrenadores y uno mismo aquí en la familia que lo apoya mucho en todo el niño también, para que él pueda lograr su futuro y llegar muy lejos. Sin ser la gimnasia artística uno de los deportes más mediáticos de la provincia, a fuerza de voluntad de entrenadores, atletas y el apoyo de la familia, esta disciplina ha escalado a planos superiores, al extremo de hacerse sentir a nivel nacional. Tal es así que por primera vez en la historia de los Juegos Escolares se posiciona en el primer lugar nacional. Y ya el territorio, con las tres promociones de este año a la Escuela Nacional de Gimnasia, suman siete de los sinfogueros en la élite nacional, lo cual evidencia el trabajo sistemático del capital humano del deporte en la Perla del Sur, que los acredita entre los territorios que más atletas aportan a centros nacionales de alto rendimiento. Deportiva Primitivo González, Notisurro. Primitivo González, Notisurro.